Muy buenas chavales, soy Gramello y estamos en Rainbow Siege Y hoy por fin se desvela todo Hoy ya podemos publicar los creados del contenido de Rainbow Siege Todo lo relacionado con Vector Glade Desde aquí, muchas gracias a Wies of España, Rainbow Siege y Siege España Por habernos invitado a probar todo esto antes de que se desee tal y cual Así que, gente, vamos a ver el Así es Sengs El nuevo personaje belga, es decir, de Bélgica, de la temporada de Vector Glade Así que vamos a empezar por su armamento y luego vamos a probar un poquito Bueno, vamos a ver todo, luego tendréis un gameplay con el personaje También tendréis el nuevo mapa, tendréis cambios ocultos Cambios también que han metido en este caso en Vector Glade Y un par de vídeos más, como por ejemplo la fecha oficial de todo esto Gente, vamos, así que adelante Vale, para empezar, en este caso es un atacante llamado Sengs Y tiene este armamento, sí, como estáis viendo justamente por aquí Tiene un arma nueva, la POV-9 La cual puedes ponerle todas las miras, tanto la 1.5, 1.0, 2.5 y la 3.0 Creo que no, vale Pero bueno, en este caso tiene un tambor, un cargador de 50 balas Así que está bastante guay A nivel de retroceso vais a ver en el tema de jugando con Sengs Que tiene un poco, tiene algo, la verdad tiene algo También tiene de principal, tiene unas 4.17 Así que bueno, está bastante bien, sin matemático Pero bueno, teniendo la otra que es automática, ¿para qué, no? Es como que estáis viendo un Solus de 3 y velocidad de 1 Por lo que sí, es un personaje que es, en este caso, un personaje pesado ¿Vale? Por lo que corre muy lento De secundarias tenemos la SDP-9 y la GONE-6 Y como veis, este dispositivo tenemos tanto la plancha pesada como la Claymore Así que, a lo que sí, visto ya su armamento Vamos a ver todo lo que hace Iré parando el vídeo, ¿vale, gente? Para que vayamos viendo y vaya explicando todo ¿Vale? Porque en este caso este es un vídeo que nos han dado ¿Vale? Para que podamos comentar nosotros por encima En este caso, Saints tiene 3 ROW-V, creo que se llama O dispositivo ROW-V Que lo que hacen es, una vez los tiras, empatan contra el suelo Va haciendo una barrera, ¿vale? Que como estáis viendo, es una barrera holográfica ¿Vale? Como veis Obviamente eso no va a impedir que pare balas No va a impedir que nadie pase Lo único que hace es un humo dirigido ¿Vale? Como veis, va dirigido hacia donde tú le des Y puede rebotar contra, como veis, contra todas las paredes ¿Vale? Por cierto, ¿se puede destruir, digamos, los apartitos del suelo? O, digamos, esos hologramas del suelo Sí, se pueden destruir, ¿vale? Al igual que se puede destruir también esas bolas de cuando lo lanza ¿Vale? Aunque parezca que para las balas No, no para ninguna bala ¿Vale? Eso que quede muy claro Por cierto, espero que deis un buen like arriba La verdad, un buen like abajo no La verdad, pues serían deslike Pero bueno Vale, aquí está probando las 4 y 17 Luego igualmente tenéis gameplay con el arma, ¿vale? Así que por eso no preocuparos Como tal Carmelo, ¿qué personaje o qué tipo de personaje es este? ¿Qué rolling tiene dentro del juego? En este caso es un support ¿Vale? Para acompañar a la persona que va a plantar O para, sí, para la persona que planta Incluso él puede ser el que planta ¿Vale? Como veis, va haciendo sus coberturas La verdad es que está bastante guay No puedo decir mucho más acerca de eso, ¿verdad? Está guay Está chidote El arma está guay El arma está chula Oye, que es un arma nueva, la verdad Que ya sabéis que de normal Suelen traer una o dos armas nuevas al año La verdad Eso creo que comentaron en el año 7 Que iban a empezar a traer una Al menos una arma nueva al año Así que, oye Temporada 2 Tenemos ya un arma nueva Está guay Mira cómo se mueve, tú, qué chulo ¡Eh! Mola bastante, es que te mola bastante Vale, hablemos de los counters ¿Qué counters tiene actualmente este personaje? Tiene bastantes, la verdad Uno en este caso es Aruni Por el hecho de que Obviamente Aruni para todo tipo de granadas O dispositivos enemigos Así que si lo tiras por encima Se romperá, ¿vale? Eso quede muy, muy claro Justamente vamos a ir por aquí Ahí lo tenemos Otro En este caso, mute ¿Vale? El por qué ¿Qué ha pasado? Que en este caso En el radio que hace efecto este mute Todos esos hologramas ahí no se activan Pero después Sí que se activarían, ¿vale? Guarden Obviamente un personaje Puede haber a través de humos Pues en este caso puede hacerlo Aunque no es humo No, no lo es Pero actúa como si fuera humo ¿Vale, gente? Ahí lo vemos ¿Veis? Prácticamente ve a través de eso Vale, va a ser que está muy cerca Pero mira, se ve el completo ¿Vale? Y por cierto, sí Glass también puede ver a través de él ¿Vale? Vemos nuevamente a Warden Por lo que esto es un cambio O sea, es un nuevo personaje Que va a hacer que Warden se utilice más ¿Vale? Las cámaras Más de lo mismo Como tenía esa visión infrarroja Pueden ver a través de todo esto ¿Vale? Como veis Dice MVP Burst Grenade En fin Dale, dale Acaba con él ¿Veis? Se ha desactivado O sea, se ha echado roto Vaya Una granada de impacto Como vais a ver Lo destruye Pero destruye solamente A los que da ¿Vale? O sea, si tú destruyes Dos hologramas De esos cinco o seis que tiene Solo se destruyen los dos A los que impacta Los demás siguen activos ¿Vale? Tac, tac Tac, tac Ahí tenemos las granaditas ¿Vale? Como veis Aunque ha destruido Alguno de esos hologramas El aparato como tal Sigue activo Maestro Más de lo mismo ¿Vale? Aparte de que tiene infrarrojo También puede pegarle con el Pues eso Puede pegarle con el apartito ¿Vale? Con la cámara maestro Aquí no le dispara Pero bueno Para que vosotros sepáis lo que hace ¿Vale? Al final de todo Coge y se destruye solo ¿Qué es lo que ocurre Con los alambres? En los alambres Lo que hace es Que se ralentiza ¿Vale? Tú lo tiras Y cuando pasa por los alambres Se ralentiza Es decir, va más lento ¿Qué ocurre con esto? Que obviamente Alcanza menos Menos instancia al final ¿Vale? Mira Glass Obviamente Glass Por la lógica de antes De que se Si Warden lo ve A través de un humo Este se supone que también Aunque no es un humo ¿No? Pero bueno ¿Veis? Tiene todo eso ahí Por supuesto No le da Perfecto Ahí está Ahí veis los rebotes ¿Vale? Se puede obviamente hacer Para mientras se va avanzando Y va haciendo ese ruidito A entrar a plantar Homita Están dejando hacer todo Porque Sí, vale ¿Vídeo preparado? By the way Por supuesto Lo que no sé Quien se cree Que esto En plan Que esto es real ¿Sabes? Oh, se lo ha hecho Vaya Impresionante jugada Amigo Buah Impresionante jugada Tío Si ya te da Talmente no te da ganas Y gente Hasta aquí Habéis sido en este caso Este así es Saints Tengo que decir Que a ver Los ejemplos que vais a ver Los ejemplos que vais a ver Ya lo he comentado En ese ejemplo Así que lo escucháis ahí Igualmente decir Que el personaje está guay Pero no deja de ser Un personaje support Es decir No vais a ver grandes Cosas con él Como por ejemplo Wow No es un entry fragger Por tanto No vais a poder ver Impresionantes jugadas ¿Por qué? Porque su función literalmente Es la de tirar Este humo direccional ¿Vale? Ya sé que no es un humo Pero bueno Tratemos así Este humo direccional ¿Para qué? Para que en este caso El Zermite pueda plantar Para que puedas plantar tú Para que puedas plantar lo que sea ¿Vale? Igualmente también se puede utilizar Para rushear el objetivo ¿Vale? Es decir Tú tiras esto para adelante ¿Vale? Y rusheas este humo con él ¿Vale? O este holograma ¿Vale? Pero es que a ver Digo humo Pero es que realmente no es humo Como estáis viendo Es un holograma Es un poco extraño Pero es un holograma ¿Vale? Como hay perro Tengo que decir Que el arma se siente guay La verdad Así que Tengo ya ganas gente Pero no lo dije Pero sí Tanto Wamecon Llegué Son sus contras ¿Vale? No lo comenté Pero estaban saliendo aquí igualmente La verdad ¡Ey! Tengo bastante ganas De que pruebeis el arma Está guay Algo diferente Algo Algo diferente Es la palabra Diferente ¿Vale? Tiene mucha munición Creo que son 50 balas las que tiene También tiene Un poco de retroceso Pero bueno Con miras cortas No sabe ir tanto Pero de hecho De que no tienes la sensación De que esté tan lejos ¿Vale? Pero bueno mi gente Lo he dicho Obviamente comentadme en los comentarios Que opináis Al respecto de este nuevo personaje Llamado Sengs Obviamente esto ya se filtró Hace bastante tiempo De hecho hace cosa de Dos meses Tres meses se filtró De hecho Se ha filtrado ya El de la temporada Número 3 Sí O sea no ha salido el de la 2 Ya se ha filtrado el de la 3 Y esto Mira gente Quiero comentar una cosita Y es que Creo que fue la directora creativa De Rainbow Six Siege Se sintió orgullosa Diciendo Ja De esto no se ha filtrado nada Y se sintió como orgullosa Porque de De Wolgar ¿Vale? Está Pues Está en este nuevo equipo Tal No se filtrase nada No se supiese nada Y en plan Joder a ver Entiendo que puedes estar orgullosa Pero No me sentiría tan orgulloso Cuando literalmente Se te ha filtrado el 99% De todo lo que venía ¿Sabes? En plan por así decirlo ¿Vale? Porque literalmente se ha filtrado Pues un 90% Todo ¿Vale? O sea Se ha filtrado todo Pero no se ha filtrado Wolgar Joder Pues ya mira tú Sabes en plan Que emoción Pero bueno En este caso Espero que se sientan tan orgullosos Y que empiecen ya a intentar Pues literalmente Que no filtren las cosas Pero es que se filtran por ellos mismos Que no se muy bien como lo hacen Pero pasan las temporadas Y pasan los años Y siguen igual Tío Una locura Pero bueno mi gente Un placer Un buen estación de nuevo Siguiente vídeo Y te comas y mejor Y disfruten Que hoy se vienen 5 vídeos Contando con esto Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo